Te perdí Así no soñé las cosas, penas de mi corazón Que alguien venga hasta mí a bajar esta fiebre Antes que cierren las persianas Hoy, como pude, regué mi pedazo de suelo Camino al cielo, me demoraré Basta para mí, yo me bajo acá Solo compliqué las cosas Locos de buen corazón Bailan sobre las ruinas de lo que fue la ciudad Nena, cura esta herida Lo que no puedo cambiar No me puedo quejar, si ha empezado este incendio Si no lo entiendo, volverá a pasar Casi cuervo salí a cambiar esta suerte Para no verte en todas partes Sueve sobre mí, pura soledad Así no soñé las cosas, penas de mi corazón Bailan sobre las ruinas de lo que fue una ciudad Nena, cura esta herida Lo que no puedo cambiar Sueve sobre mí, pura soledad Así no soñé las ruinas de lo que fue una ciudad Así no soñé las cosas, penas de mi corazón Lo que no puedo cambiar Bailan sobre las ruinas de lo que fue una ciudad Nena, cura esta herida Lo que no puedo cambiar Te perdí, me encontré Con los ojos cansados Anestesiado cerca de Mumbai